¡Que sí! ¡Así que aléjense! ¡No! ¡Espera tu turno! Deja que las mujeres saquen su agua. Llegaron primero. ¡Tú no te metas! Saquen agua de otro lugar. ¡Dije que se fueran, cobardes! ¿Cuál es tu nombre, extraño? Soy Moisés. Soy Sípora. Ellas son mis hermanas. Gracias por ser tan valiente. No soy valiente. Estaba molesto. Y Yetro, padre de Sípora, estaba muy agradecido con Moisés por proteger a sus hijas. Yetro invitó a Moisés a quedarse en su casa y cuidar de su rebaño. Moisés se casó con su hija Sípora, con la que tuvo dos hijos. Mientras tanto, en Egipto, el faraón reinante murió y Ramsés asumió el trono. Y no había fin para sus construcciones. La carga sobre los esclavos hebreos era más grande que nunca. Ramsés se casó y tuvo un hijo. Mi querido hijo, el futuro rey de Egipto. Un día, Moisés llevó el rebaño de su suegro a la ladera de un gran monte, el Sinaí. ¿Qué es esto? Qué extraño. El árbol está ardiendo, pero el fuego no lo destruye. Moisés. ¿Sí? Aquí estoy. ¿Dónde estás tú? Quítate las andalas, Moisés. Estás parado en Tierra Santa. ¿Quién eres? Soy el dios de Abraham, el dios de Isaac y el dios de Jacob. He visto el sufrimiento de mi pueblo y quiero salvarlos del yugo de Egipto. Te enviaré Moisés con Ramsés en mi nombre. ¿Y qué debo decirle? Dile a Ramsés que deje ir a mi gente. Al principio dirá que no, y tendré que maldecir a Egipto con muchos horrores hasta que los deje ir. ¿Pero por qué soy yo el que debe ir a sacar a Israel de la esclavitud? No te preocupes, estaré contigo, Moisés. Debes decirle a los hijos de Israel que has hablado conmigo y que les daré una tierra buena y grande para ellos. Y que en esa tierra habrá leche y miel. Y cuando hable con toda la gente, ¿quién debo decir que me envió? Dile a los hijos de Israel que soy quien soy, el dios de tus padres, el dios de Abraham, el dios de Isaac, el dios de Jacob. Ellos no me creerán. Moisés, deja tu bastón en el suelo. Ahora sujétalo de la cola. Coloca tu mano en tu manta y frótala. Pe... Pe... Pero mi... Mi mano se secó. Colócala de nuevo en tu manta y frótala otra vez. Muestra a la gente estas señales y te creerán. Dales mi mensaje y te seguirán fuera de Egipto o a la tierra prometida. Pero señor, yo no soy la persona adecuada. Soy malo para hablar. Usa a tu hermano Aarón como tu voz. Y haz lo que te ordeno, Moisés. Estoy contigo. Moisés regresó a Egipto. Él y su hermano Aarón fueron con el faraón para darle el mensaje de Dios. Moisés, ¿en verdad eres tú? Así es, Ramsés. ¿Por qué regresaste a Egipto después de tantos años? Para traerte la palabra de nuestro Dios. ¿Y qué es lo que desea tu Dios, Moisés? El Dios de Israel dice que debes dejar ir a mi pueblo. ¿Irse? Así nada más. ¿Y solo porque lo está deseando tu gran Dios, Moisés? Aarón, mostrémosle la señal. Mira esto, faraón. Una señal de los milagros de nuestro Dios. Un simple truco, señor. ¿Qué? Nuestros brujos pueden hacer lo mismo si no es que mejor. ¡Brujos! ¿Lo ves, Moisés? Incluso mis brujos pueden igualar tus trujos. Esposo, mira eso. No, nunca liberaré a tu pueblo, Moisés. Ni hoy ni nunca Faraón, escucha con atención Deja que los hebreos salgan de Egipto Faraón, libera a mi pueblo La respuesta es no Entonces cuídate de la ira de mi señor Faraón Porque sentirá su poder Libéranos ahora No lo haré Primero el Nilo Su corriente aumentó Y de color sangre Se pintó Pero al Faraón No le importó Su corazón de piedra No se afectó Los sapos y moscas Se multiplicaron Y lleno de piojos El ganado murió Pero al Faraón No le importó Su corazón de piedra No se afectó Llenos de ronchas Granizo en el cielo Plagas de langostas La gente sufriendo Luego las tinieblas La noche sin fin Pero nada de esto Conmovió al Faraón Las nueve plagas A ejito atacaron Solo faltaba Una señal La décima plaga Al fin llegó Era un castigo Mucho mayor El ángel de Dios Apareció Y a los primogénitos Egipcios Exterminó El ángel de Dios